Presenta la columna DTI de En Perspectiva, Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar y Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. La semana pasada, la empresa Tesla, a la que asociamos sobre todo con autos eléctricos de alta gama, realizó su evento WeRobot. Con referencia desde el nombre a WeRobot, novela de Isaac Asimov, que es un clásico de la ciencia ficción, también adaptado al cine, la compañía de Elon Musk buscó realizar un show más que un evento empresarial. Lo hicieron en un estudio de Warner Bros, que simulaba unas cuantas calles y el multimillonario llegó en un robotaxi, uno de los productos que protagonizarían la noche. Fueron tres, autos y ómnibus autónomos, llamados Robotaxi y Roboban, que ni siquiera tienen volante o pedales como para que un ser humano tome el control. Y también una versión nueva del robot humanoide Optimus, al que vienen mejorando poco a poco, con el objetivo de que sustituya tareas de servicio y de trabajo industrial. Pero, ¿tenía tanto de novedoso esto? Bueno, vamos a conocer más de esta presentación que llamó tanto la atención, por fuera del círculo de los que siguen más paso a paso la tecnología. Vamos a profundizar en este tema, entonces, en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación. A mi juego me llamaste, ¿no? Porque vos sabés que Elon Musk, yo tengo ahí una cierta, no sé si obsesión, pero lo sigo. Lo seguís, lo seguís desde hace tiempo. A ver, Elon Musk, hablando de obsesión, tiene una obsesión él con la autonomía, ¿no? Es un tema en el que viene insistiendo y trabajando desde hace tiempo, ¿no? Sí, me acuerdo cuando hicimos la columna sobre la biografía que había salido de él, que la tengo acá arriba de la mesa, me quedé con la espina de que no hablamos tanto de inteligencia artificial, porque él ha redefinido Tesla como una empresa de inteligencia artificial y no de autos. Que es lo que empezó siendo una empresa de autos eléctricos, él dice, hoy en día es una empresa de inteligencia artificial, por eso los robots que no tienen nada que ver con los autos, ¿no? El otro día en el evento, que fue relativamente corto, duró como unos 20 minutos, dijo muchas frases que ya había dicho en este libro y que ya había venido diciendo otras oportunidades. Y una de ellas fue, queremos un futuro divertido, excitante, que si pudieras mirar a una bola de cristal y ver el futuro, dijeras, quiero estar ahí ahora, dice, ¿no? Y él viene hablando de esto como desde hace 10 años del auto full autónomo, ¿no? Como completamente que vos puedas ir leyendo, que puedas ir haciendo lo que se te cante, durmiendo, cualquier cosa, dentro del auto, que salgas de la oficina y lo llames y el auto venga, ¿no? Como esa cosa de película, de ciencia ficción, por eso el futuro que entusiasme, ¿no? Viene hablando desde 2014 y siempre como con una meta que se va posponiendo a fines del año que viene, a fines del año que viene, siempre así. Algunos dicen que es porque resultó ser más difícil de lo que se creía lograr esta autonomía y otros porque plantean, bueno, Elon Musk es un vendehumo y lo usa como para inflar las acciones de Tesla y demás. Pero en realidad no está pronta la empresa para dar ese paso. Pero él, sea por los motivos que sea, viene hablando de esto hace muchos años. ¿Y hoy en día en qué está? Hoy en día los modelos de Tesla, ¿hasta dónde llegan? Tienen, los últimos modelos de los autos, que algunos quizás hayan visto por la calle, porque hay uno ahí acá, tienen lo que él llama piloto automático supervisado. Entonces, como que vos podés darle cierta, le podés dar el control al auto hasta cierto punto, pero siempre tiene el volante y los pedales para que vos puedas tomar el control si es necesario. De hecho, en la biografía cuentan cómo ese fue todo un tema de discusión entre los ingenieros de diseño, en plan, él no quería que tuviera nada, que ya largarse al agua, ¿no? Pero por un motivo regulatorio, o sea, si es un auto tiene que tener volante y pedales, es como una norma extremadamente básica, entonces lo siguen teniendo. Y estos autos vienen, ha habido incluso algunos episodios como de accidentes que han sido los más llamativos, pero en general pareciera que andan bien. Los accidentes han sido como personas que perdieron el control y no lo pudieron recuperar, pero han sido puntuales. En principio, como hay muchos Tesla y los accidentes no han sido tantos, se puede deducir que, por lo menos para usarlo un poquito, anda bien. Es decir, vas por la carretera y lo soltás y le decís, bueno, ahora manejas vos. Así como hay autos que tienen, ya hoy acá funcionando con normalidad, que si vos te salís de carro y te lo acomodas, esa asistencia de manejo viene a ser un paso hacia la autonomía, un paso intermedio hacia la autonomía. Los autos de Tesla tienen eso supervisado en cuanto a que vos no te podés distraer, no podrías ir leyendo, te van a parar la policía, ¿no? No es legal eso, directamente no es legal, pero en teoría podrías dejarlo que funcione. Pero volviendo al tema de esto que decíamos, ¿no? Su obsesión por la autonomía. ¿Por qué esa obsesión? A ver, ¿qué es lo que él ve y cómo imagina ese futuro también tan auspicioso o en el que aspira que lleguemos, no? Sí, más allá de la cosa de película, él cree que con un auto autónomo vos como que recuperarías tiempo en cuanto a que no perderías tiempo buscando un lugar para estacionar, por ejemplo. No perderías tiempo, entre comillas. Digo, hay gente que le gusta manejar, pero hay algunos que nos cansan. Yo me meto en ese grupo y no perderías tiempo, entre comillas. O sea, aprovecharías el tiempo que hoy, en el que hoy estás prestando atención a la calle, ¿no? Podrías ir, de hecho, en la presentación se veía gente leyendo, durmiendo, haciendo la tarea, unos niños haciendo la tarea en el auto. Como cosas que podrías hacer en un Omnius o en un taxi, bueno, en tu propio auto lo podrías hacer. O sea, recuperas tiempo. También plantea como que eso llevaría a que se eliminarían los parkings porque como que el auto que te lleva vos, como que podrían haber compañías que tengan muchos autos de esto, similar a los taxis o a Uber, como que eso eliminaría la necesidad del parking porque tu auto puede volver a tu casa también. Él plantea eso, como que esto va a llevar en un proceso en que se vayan eliminando espacios que hoy se dedican a estacionar. O como autos compartidos podría ser también. Compartidos también. Y entonces que las ciudades podrían ganar verde porque un estacionamiento de un supermercado, ponerle, pasaría a ser un park. Eso plantea él, de parking a parking. Incluso hizo como el chiste de lo parecido de las palabras. Yo no le termino de entender. Él plantea como que, dice, la mayor parte del tiempo un auto está parado, lo cual es cierto. O lo tenés parado en tu casa, lo tenés parado, yo por ejemplo viví en auto y lo tengo parado acá a tres cuadras. Y es como poco eficiente, digamos. Entonces, dice, si el auto fuera autónomo se podría usar cinco o diez veces más. Y yo no le termino de entender en qué. Vos decís recién los viajes compartidos. Pero él destaca mucho el tema de, va a ser parecido a un taxi, pero va a ser tu auto. Entonces no entiendo, si es mi auto igual lo voy a tener parado. Como que hay un punto en que yo no le sigo el razonamiento. Te entiendo. No, yo lo que pensaba era, bueno, si vos lo tenés acá parado todo el día hasta que te vayas. O sea, capaz que en el Interim lo puedo usar yo para ir a otro lado. Y capaz que en el Interim lo alquilás para, no sé. Se abre un mundo de preguntas y posibilidades que yo no le termino de seguir el razonamiento. Pero bueno, él dice que sí. Y lo otro que él destaca es el tema de la seguridad. Que es como la gran pregunta que hay por estos accidentes que hubo que fueron muy notorios. Él lo que dice es como el auto se entrena. Es una inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales ya sabemos que se entrenan con millones y millones de datos. Como esto se entrena con miles y miles y miles de datos de autos. Y también de gente usándolos y entrenando la inteligencia artificial mientras maneja. Como que el auto tendría una capacidad que un humano no tiene. Un humano no vive mil vidas para tener mil experiencias y va a aprender. El auto sí podría vivir mil vidas, entre comillas, ¿verdad? Entonces dice, él va a saber manejar mucho mejor en la calle lo que se maneja una persona. Y además como tiene, él no quiso usar también otro razonamiento que no le sigo del todo. Y que creo que los ingenieros de Tesla tampoco. Él descartó usar el radar para que el auto sepa, vea sus alrededores. Y en cambio lo hizo funcionar con muchas cámaras. Como que quiere que sea parecido una persona en el sentido que vos cuando manejas, tomás las decisiones según lo que ves. Y el auto también tiene muchas cámaras y entonces toma decisiones según lo que ve. Y dice él, ve en todas direcciones, ¿no? A diferencia de una persona que tiene que ir dando vuelta a la cabeza, el auto en todo momento ve en todas direcciones. Entonces que eso también es mejor. Agrego que ayer, buscando más datos sobre esto, vi un estudio reciente de una universidad de Florida que decía que el error humano está detrás del 90% de los accidentes de tránsito, lo cual tiene sentido, pero que faltan datos para saber si la automatización realmente va a reducir eso. O sea, no está claro que lo reduzca. Sí, está claro que el error humano es la principal causa por lejos de los accidentes de tránsito, distracciones y demás, pero no está tan claro que la automatización lo vaya a reducir. Como que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que si todo está automatizado que vaya a haber menos errores, pero no está chequeado. Lo otro que es, y con esto cierro este capítulo como global y podemos capaces de ir un poquito a cada producto, es que él está obsesionado también con esta idea de que el futuro se parezca al futuro. Lo plantea en esta biografía de él, la de Walter Isaacson, que se llama simplemente Elon Musk, y lo dijo también, repitió lo mismo en este evento, en plan, yo quiero que las cosas parezcan futuristas, porque el futuro es ahora. No quiero seguir diseñando cosas que se parezcan a lo que ya tenemos. Quiero cosas que se parezcan a lo que estaban en las películas de ciencia ficción. De hecho, vos mencionabas en la introducción Yo Robot, que es una novela clásica y una película que tiene unos 20 años, con Will Smith, y el director de esa película salió a decir, ah, me robaron los diseños, porque lo cierto es que son cosas muy parecidas tanto a los autos como a las camionetas como a los robots de esa película. Y probablemente eso no es que buscaron copiar esa película, capaz que sí, no lo creo, porque tiene un equipo de diseñadores, pero sí buscaron que se pareciera a algo que verías en una película de ciencia ficción. Buscaron esa idea de que el futuro se parezca al futuro. Por eso vos lo ves y, pa, como que te llama la atención, ¿no? Desde el punto de vista de diseño. Si esto no se parece a los autos que hay en la calle. Bueno, eso es buscado explícitamente para sacudir esquemas, ¿no? Que el futuro se parezca al futuro. Ya tenían el Cybertruck, que es una camioneta de ellos que está a la venta, que tenía eso, que no tiene nada autónomo ni nada, simplemente el diseño es como futurista. Para mí es fea, pero busca eso, busca ser diferente de lo que hay. Convertite en el educador que te hubiese gustado tener. Formate en temas de actualidad como inteligencia artificial, dificultades de aprendizaje, neurodidáctica y más. Lleva la educación del futuro al presente de tus alumnos a través de Profuturo, una plataforma de cursos virtuales, gratuitos y tutorizados, para docentes certificados por el Ministerio de Educación y Cultura. Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Encontrá en StarCenter todas las soluciones corporativas brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes, que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para DataCenter. Consultanos. StarCenter.com.oy Contemos si te parece, Gastón, un poco más sobre los productos que se presentaron, ¿no?, que tanto llamaron la atención. A ver, uno es el Robotaxi, también llamado CyberCub. A ver. Sí, eso, como decíamos, las autos de Tesla hoy son autos, por más que tienen cierta autonomía. Estos que se presentaron no tienen ni volante ni pedales, ni espejo retrovisor de ningún tipo, ni ventana atrás para que veas para atrás, no tienen nada. Esto decía Elon Musk en el evento para, un poco dando a entender los riesgos que puede tener esto. You'll be able to take a ride in the CyberCab. There's no steering wheel or pedals. So I hope this goes well. We'll find out. Hace el chiste ahí, ¿no? Espero que esto salga bien. Que esto salga bien. Porque ahí hicieron como... No tiene pedales, no tiene volantes, bueno, espero que esto salga bien, ¿no? Hicieron una prueba con la gente que estaba invitada en el evento, como esto era en un estudio cerrado, pero como con calles, o sea, donde filmaban Friends, esas series que están en la calle, en realidad están en un estudio, lo filmaron ahí, entonces no había riesgo de tránsito de ningún tipo, y entonces la gente salió a dar una vuelta en el auto que tenía su recorrido prefijado, digamos. Ahí la recomendación, si están siguiendo la transmisión en la web o en streaming, vean, vamos a compartir las imágenes ahí de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, para que tengan una referencia gráfica. Sí, ahí, por ejemplo, se ve cómo tiene eso, las puertas se abren para arriba, bien como el de Volver al Futuro, por ejemplo, buscando referencias a películas. Existen autos hoy de puertas que se abren para arriba, no es una innovación tan grande, pero como toma todas esas cosas tratando que se parezca algo futurista. Tienen un color o dorado o plateado, había los dos modelos, como con las tazas de las, yo no sé de autos, voy a hacer mi mejor intento, la taza de la llanta, como muy grande, también del mismo color dorado, así como lisita, y también le habían pintado, que esto fue criticado como que no estaba terminado, le habían pintado como con pintura así tipo graffiti, le habían pintado como sobre la rueda misma, sobre la llanta, sobre la goma misma, el neumático, estoy diciendo bien, como ampliando, como para que pareciera más grande lo dorado todavía, pero en realidad eso ya era rueda, ¿se entiende? Ajá. Como que lo vean para, en realidad, viste que si vos mirás parece una rueda dorada, en realidad es que tal, le han pintado un cacho arriba para que pareciera más de lo que era, en realidad era una rueda relativamente normal, pero con esa cosa como para que pareciera más futurista todavía. Son muy espaciosos por dentro, si bien es de simple cabina el modelo que mostraron, al no tener tablero, no tiene nada, entonces tenés como mucho espacio de piernas, lo único que tiene en el tablero es, ahí estamos viendo una pantalla bastante grande, que hoy algunos autos la tienen, se tomaron algunos de los autos eléctricos. Claro, es rarísimo en realidad, ¿no? Vas como en la parte de adelante de un auto sin nada, más que una pantallita. Claro, te voy a poner nervioso porque no tenés manera de tomar, o sea, estás a suerte y verdad de lo que el auto haga, ¿no? Lo cual en un ambiente súper controlado es una cosa, imagínatelo en la carretera, ¿no? Pero bueno, él mismo lo reconocía ahí como un chiste, espero que esto salga bien, en plan que están entrando a un terreno no tan desconocido, porque existen hoy algunos autos autónomos en Estados Unidos, en San Francisco sobre todo, creo que lo mencionamos en alguna columna, que son de una empresa de Google, o sea, de Alphabet, en realidad la empresa dueña de Google, que se llama un Waymo, ya hay que son tipo Google, Bueno, hoy algunos oyentes mencionaban también en China, hay, ¿no? Varios vehículos autónomos. Es algo que se va avanzando, el tema es que tiene esto de show, y además de, vos mirás los autos de Waymo y son bastante feos, porque tienen las cámaras, como que parece que te está suendo un, no sé, por lo menos las fotos que vi son feos, estos tienen, todo el objetivo último es que sea lindo, él tiene eso, medio como Steve Jobs, que Steve Jobs también, Apple no inventó nada, pero todo lo que hacía, lo hacía mejor desde el punto de vista estético, bueno, él tiene algo de eso, tanto Tesla como Elon Musk. Veía gente que, me vi un pedazo, un programa de autos, de Top Gear, uno de esos programas especializados, que fueron, hicieron el test drive, y la prueba de recorrido, y lo comparaban con un auto Volkswagen, el modelo XL1, como que es bastante similar, ahí para los fierreros capaz que tienen la referencia. Algún datito más, dice que se carga por inducción, o sea, no tiene enchufes, sino como que lo pones arriba del cargador, como hay algunos de celular hoy, apuntan a sacarlo en 2026 al mercado, supuestamente ya el año que viene, en California van a liberar los Tesla que ya hay hoy, que tienen el modo ese de autonomía vigilada, como fue que dijimos, ahora me olvidé, supervisada, como que el año que viene ya les van a dar el ok, para hacerlo full autónomo, y van a hacer un servicio de robotaxi, con esos autos que ya tienen hoy en el mercado, o sea, vos vas a poder pedir un Tesla que te venga a buscar, y que te lleve todo autónomamente, supuestamente eso ya va a estar el año que viene, aunque no con estos modelos nuevos, sino con lo que ya tenían de antes, y supuestamente costaría unos 30 mil dólares, que a mí me parece baratísimo, no sé, me llamó la atención, veremos qué tal, lo último del Cybercap, aparentemente se va a poder limpiar solo, hay una, ellos patentaron la tecnología, vi alguna muestra, no sé si en este evento, pero vi como algún videito de cómo sería, como que el auto sacaría un brazo, que entra y agarra tipo las botellas, a vos te vendría bien, las botellas tiradas del asiento de atrás y eso, totalmente, a mí también, el servicio de limpieza automática me interesa, supuestamente lo haría, eso la tecnología la patentaron este año, con lo cual debe estar todavía un poco, no debe estar definitivo, pero vi algún video como de que ya, ya alguna muestrita hay, vamos a otro de los productos, qué tal la Robobana, a ver cómo luce, vamos a ver el video, a ver si Felipe tiene por ahí las fotos, o la parte del video, bueno ahí la vemos entrando, esto quizás es lo más raro de todo, porque es como una especie de rectángulo, o sea como estilizado y demás, pero es como un rectángulo, o sea parecía una van, medio como una de escuela, como la que pasa a buscar a las neves, para ir a la escuela, capaz que un poquito más grande, pero más chico que un ómnibus, y como muy chato al piso, como que no entiendo qué haría cuando pase arriba de un lomo burro, pero pareciera casi que se viene deslizando, no le ve las ruedas, no le ve las ruedas, también tiene esos colores con medio dorados, con mucha luz, y por adentro todo asientos, no tiene tampoco volante, no tiene nada, con lo cual también es bastante espacioso, tiene espacio como para 20 personas, esto lo mostró como un prototipo, dijo esto lo vamos a hacer, no dio fecha, no dijo va a estar para el año que viene, dijo esto lo vamos a hacer, y se va a ver así, esa es la Roboban, de esta también, tengo pocos datos porque no los hay, solamente lo mostraron, y después de, vamos al otro, al otro, al robotito, al robotito, al robot humanoide Optimus, hace poco nos habías hablado, pero este fue como ahora la frutilla de la torta, porque lo han actualizado, ¿qué hicieron con Optimus? Es que claro, lo que dice él es, la tecnología es la misma, es inteligencia artificial, el auto este es un robot, y la camioneta esta es un robot, por eso se llama Robotaxi Roboban, y es la misma tecnología la que se usa para un robot, también autónomo, ahí los vemos entrando, y ahí tenemos eso, es un humanoide, es un humanoide, la primera vez que él lo presentó en un evento, que fue hace tres años creo, era una persona disfrazada, o sea que avanzaron un montón, porque estos vienen caminando solos, son también como muy futuristas, blanco, blanco negro, la cara como toda de vidrio negro, parecía como una pantalla de celular, muy estilizados, también tienen eso de que ellos buscan que las cosas sean lindas, y él lo definió como, dice, va a poder hacer lo que quieras, ser un maestro, cuidar a tus hijos, pasear a tu perro, cortar el pasto, ir a buscar la compra, ser tu amigo, servir tragos, lo que sea que pienses lo podrás hacer, y dijo él, va a ser, también tiene esto de Vendogumo, va a ser el mayor producto de la historia de cualquier tipo, dice este robot. Y además una autoestima, así como, está bueno, es un tema de, en definitiva, estar convencido, de que lo que tiene uno es lo mejor, ¿para qué servirían en definitiva? ¿Porque qué es solo que se saque de las ganas, Elon Musk, con hacer algo medio loco, o tendría algún, alguna utilidad práctica? Y bueno, en Vitae lo vemos como, como limpiando, en el evento este, estaban en las barras de tragos, te servirían los tragos, los Optimus, que se llama Optimus, por los Transformers, Optimus Prime es uno de Transformers, un personaje de Transformers, es como el bueno, bueno, de ahí sale el nombre, o sea, siempre una inspiración también del cine, ¿no? De la ciencia ficción, de la fantasía de ciencia ficción. Como que el objetivo de él, sería lograr que la gente tenga, no tenga trabajo, en el sentido de que vos, quedes en tu casa, liberado de las tareas estas, aburridas, como que este robot venga y lave los platos, o trabaje en una fábrica, con la idea de él, de que haya una renta básica universal, y entonces vos puedas estar en tu casa, esto lo dijo explícitamente, no es una cosa que le agrego, él dijo, y lo ha hablado bastante, dice, se viene una era de abundancia, ¿no? Como que vos vas a estar tranquilo en tu casa, con tiempo, todas estas innovaciones te van a dar tiempo, dice él, y la plata va a venir de esa renta básica. Lo que vi después, cuando vos solo veías la presentación, en ningún momento dijeron, estos robots son full autónomos, tampoco dijeron que no, lo que se supo después, por periodistas de tecnología que estaban presentes, había videos, no solo sirviendo tetrago, sino como interactuando con la gente, o sea, que vos le chocaba a los cinco, una cosa así. Pero directamente hablaban, ¿no? Que vos le hacías una pregunta. Chocaban a los cinco, y le preguntabas lo que querías. Sí, resulta que en realidad estaban siendo operados a distancia por los humanos. El caminar, o sea, el destino, como el GPS, el de Sanda, y el movimiento de piernas también, que no debe ser fácil, no lo estoy disminuyendo, pero el movimiento de brazos, y las voces eran operadas a distancia por gente que estaba... Ah, o sea, que todavía... Todavía falta. Así como aquel supermercado de Amazon, creo que lo mencionamos, que vos entrabas, agarrabas y te ibas, y no había ningún cajero, ni caja, ni nada, sino que como que era tan inteligente que te reconocía, y resultó que en realidad tenían tercerizado en India una cantidad de indios mirando por cámaras, agarrabas y lo notaban. Claro, y con las cámaras y lo notaban. Esto tiene algo de eso, de que está operado a distancia, no es automatizado, pero bueno, como que vamos en esa línea. ¿Qué pasó con las repercusiones? A ver, porque siempre Tesla juega a eso, ¿no? Hacer sus grandes eventos, sus grandes anuncios, tienen mucho de marketing, tienen mucho de show. Pero en la bolsa de valores no lo vio, ¿no? Los inversores no lo vieron como una gran noticia en este caso. Tuvo una caída de casi 9%, hay que tener en cuenta que venían subiendo un montón, cuando él anunció este evento habían subido 45% las acciones, o sea que no es una caída así en picada. Ayer hablaba con gente que sabe de mercados, me decían que es muy habitual que vos compres el... Hay una frase que no me sale ahora, pero vos compras antes y cuando viene la noticia, como compras el rumor, vendés la noticia, algo así, como que tal, viene subiendo y cuando llega a su pico ahí la vendés, y por eso siempre después de estos eventos parece que hay una pequeña caída, pero como que esta era mayor de ese tipo de caídas post-evento. Leía análisis de mercado, incluso de un especialista pro-Tesla, que estaba como decepcionado, que esperaban algo más concreto, como que ya se sabía que la empresa venía en esto, que faltaron detalles de cómo están trabajando con reguladores para lograr la aprobación de los robotaxis, que tampoco informaron sobre los niveles de seguridad, o sea, él dice esto va a ser mucho más seguro, pero no dio ningún tipo de dato, de investigación, de nada, que los justifique, y ha habido estos episodios, como te decía, bastante sonados de gente que perdió el control y tuvo accidentes incluso graves, porque el auto se te va y el Tesla va muy rápido, tiene un modo muy rápido, entonces si lo perdés y no podés frenar, es como que pierdas el control de la bici, y estás en bajada, no sabes qué hacer. Acá hay una gente que sobre la expresión decía, así es, by the rumor, sell the news. Ahí va, eso mismo. Entonces él anunció el evento, subió un montón, después el evento bajó, pero analistas de mercado planteaban en plan, ¿era esto nomás? Claro, como que de alguna manera defraudó un poquito. Claro, los que lo vienen siguiendo muy de cerca, dijeron, bueno, no hubo nada shockeante, los que no lo seguimos tanto, te podés sorprender, decir, como me dijo mi hermano, se vienen robots, me dijo, en plan, esto es real, esto ya está pasando. En definitiva, vos ya nos habías hablado acá de autos autónomos, de robots humanoides, ¿te pareció tan novedoso, es tan novedoso lo que terminó anunciándose? Bueno, o sea, yo creo que, como decías vos, lo de China, nos hemos sorprendido, por lo menos yo me sorprendí, por ejemplo, con los autos chinos eléctricos que hay acá ahora, que uno creía que Tesla era la punta de lanza y de un día para el otro el mercado está inundado de autos eléctricos que están como muy, medio futuristas también, a mí no me gustan mucho estéticamente, pero bueno, es un tema mío, un tema de gustos, como que en esto también, ¿no? Hay cosas que tienen quizás menos marketing global, como lo de Waymo que te decía, lo de San Francisco, que ya están asociados con Uber, incluso vos podés pedir un Uber autónomo, como todavía son muy pocos, es medio una atracción turística, entonces parece que no te sirve si querés ir al laburo, porque demora mucho, porque hay mucha demanda, pero ya existen, entonces me parece que en eso es un poco show y marketing y tratar de siempre de mostrarse como los número uno cuando en realidad están perdiendo un poco de terreno y por eso también era el golpe bursátil. Todavía Tesla lo que tiene son los fanáticos, entonces por ahí capaz que va a ser difícil que caiga, pero no hubo tanta sorpresa. Dice esto, gente, fue todo muy malo, muestra claramente que es todo venta de humo para juntar inversiones y subestimaron al inversor, dice. Bueno. Es una buena lectura. Veremos. A nosotros nos sirvió para hacer una buena apuesta a punto sobre esto que se ha hablado tanto y también ver así como en perspectiva en qué punto estamos con esto de... A ver si nos aparece alguno acá. Exacto. Algún robotaxi. Sí, algún robotaxi puede ser. O el Optimus acá. ¿Para venir a las 5 de la mañana tampoco? No. ¿Qué te vas a buscar? No, no. Yo compro. ¿Cómo compras? ¿Cómo compras? ¿Cómo compras?